Bueno, el primer tutorial consiste en aprender, no rápido, súper rápido, a tocar la guitarra. Primero conoceremos bien la guitarra, segundo posición dedos y acompañamiento, tercero tres notas para una canción y cuarto una canción en la menor. He elegido este en tono por ser más sencillo. Empezamos conociendo la guitarra. Tenemos el cabezal, donde van las clavijas. Hay dos puentes, donde van a morir las cuerdas y en el nacimiento de las cuerdas. Los trastes, las cuerdas de la guitarra, el cuerpo, la caja de resonancia, la boca o agujero, son las partes de que se compone una guitarra. Luego la palabra cejilla, púa, colgantes, pedal, etc. son accesorios. La postura ideal es la que nos muestran los profesionales cuando vemos conciertos, pero bueno, cada uno se acomodará como pueda. Normalmente una pierna más alta que otra, pero a veces también de pie, con colgante, para acostumbrarnos a tocar en grupos o en rondallas, etc. Para conseguir el mejor sonido, una buena guitarra es lo principal. Después las uñas de la mano izquierda, procurad que estén muy rasas, para poder presionar con las yemas de los dedos y puentear, poner los dedos estilo puente no aplastados. Las uñas de la mano derecha un poquito largas y siempre tocando cerca de la boca para obtener mejor resonancia. Teniendo en cuenta la escala universal musical de Solfeo Do Mayor, en cada nota se distancian entre ellas un tono, excepto de Mía, Fa y Desiado que hay medio tono. Esto es importantísimo grabarlo para cuando luego tengamos que hacer arreglos en otros tonos, tener muy claro que siempre de Mía, Fa y Desiado hay medio tono. El resto de las notas distan entre sí un tono. ¿Es fácil verlo en el piano? En el piano cuando van dos teclas blancas juntas es porque no hay semitono por medio. Las dos blancas juntas son Mi, Fa, Si y Do. Las negras son los sostenidos o bemoles, los medio tonos que hay entre los tonos, entre las notas. Sabremos que la guitarra está afinada con las cuerdas al aire, es decir, sin posicionario, ningún dedo. Al aire está afinada de la siguiente manera. La sexta es Mi, la quinta es La, la cuarta es Re, la tercera es Sol, la segunda es Si y la prima o primera es Mi, que es la misma que la sexta pero dos octavas más alta. Entonces cualquier posición de nuestro dedo sobre el mástil, sobre los trastes, va a cambiar las notas. Quiero decir que si al aire la sexta es Mi, si posiciono el primer dedo en el primer traste, tendremos Fa, porque de Mi a Fa es medio tono. Si ponemos en el segundo traste, Fa sostenido, en el tercero sería Sol, en el cuarto Sol sostenido, en el quinto La, y la quinta, que tenemos La, pues es igual que en la sexta, en el quinto traste. Eso será muy útil luego para aprender a afinar la guitarra. Posición de los dedos y acompañamiento. Llamaremos al índice número uno, al corazón número dos, al anular número tres y al meñique número cuatro. El pulgar no se enumera porque su misión es agarrarse al mástil y dejar con soltura los dedos para posicionar las notas. Lo mismo en las notas o acordes. En el lenguaje universal le llamaríamos a La, A, a Si, B, a Do, C, a Re, D, a Mi, E, a Fa, F y a Sol, G. Ese es el lenguaje universal. Entonces, aprenderemos tres acordes que os voy a mostrar así despacio. Va a ser La menor, su subdominante, que es su cuarta, La, Si, Do, Re, si La menor va en menor, Re, su subdominante irá en menor. Y su quinta, que es la dominante, que será Mi mayor o con séptima. Entonces, para aprender al principio muy rápido es importante aprenderse las posturas. La menor y sin tocar la mano derecha, solamente con la izquierda ir cambiando. Es subir solamente los dedos una cuerda. La menor, subir todos una cuerda, Mi mayor, bajarla a la menor, hacer así varía práctica. Y para Re menor lo mismo, pero el dedo tercero tiene que ir al tercer traste. Porque lo que tiene que sonar es Re natural. Entonces tiene que ir al tercer traste, Re menor. Si no, sería muy fácil. Entonces tenemos que combinar, cambiar, Re, Mi, Re, La, Re, La. Hacerlo varias veces y cuando lo tengáis bastante dominado, empezaríamos con la mano derecha. Para aprender con la mano derecha, pues he elegido un poco este ritmo de tres por cuatro. Un, dos, tres, dedo, golpe, golpe, dedo, golpe, golpe, dedo. Un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres. Entonces podéis hacerlo varias veces. Un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres. Vale. Cuando tengáis un poco controlado las dos, ahora vamos a hacer trabajar los dos hemisferios cerebrales. Entonces, empezamos con la mano derecha que nunca la vamos a parar y vamos a perder el ritmo. Un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres. Y vamos poniendo en la mano izquierda los tonos. No os importe, aunque suene mal y os cueste ponerlo al principio. No os importe, aunque cueste cambiar. Podéis estar hablando, haciendo otra cosa, pero la mano derecha que siga. Un, dos, tres, un, dos, tres. Y vosotros vais cambiando, aunque os cueste, así poniendo un dedo y suenen las cuerdas mal al aire. ¿Vale? Vais aprendiendo así, pero sin parar nunca la mano derecha. Vale. Esto es lo que más tenéis que practicar. Que la mano derecha no se pare e ir aprendiendo los tres acordes que os he mostrado. Hemos elegido estos tonos, os digo, por ser los más sencillos. Ya os he dicho cuál es la tónica, la dominante y la subdominante. Y con estos tres acordes ya podemos tocar una canción en la menor. En el siguiente tutorial, al que le interese saber la base de solfeo, de por qué ponemos los dedos así, bueno, pues lo que haremos es dar una pequeña explicación. Quien quiera que se lo salte y quien quiera simplemente, eso, aprender a tocar así, que se lo salte. Y si no, pues le echáis un vistazo porque yo creo que merece la pena. Mira, aquí tenemos una cejilla. O sea, podemos poner cejilla con nuestros dedos. Cuando os enseñe con notas, nuestro dedo hace de cejilla. Pero esta, la cejilla esta que compramos, que por ejemplo yo, la canción que os voy a enseñar ahora, que se llama El jinete, de José Feliciano, pues como se supone que solo sabemos tocar en la menor, tendríamos que cantarla así. Yo tengo la voz muy grave, entonces teníamos que cantarla así. Por la lejana montaña. Es bajísima. Y una octava más alta sería Hay trozos de canción que a mí me resulta súper alto. Entonces, para arreglar esto, tenemos la cejilla que le subimos medio tono, un tono, tono y medio, dos tonos, dos tonos y medio. Vamos a ver aquí. Si aquí era la menor, la sostenido menor, si menor, do menor, do sostenido menor, re menor. En realidad, si tocas con un pianista o con un acordeonista o un saxofonista, tú estás tocando en re menor. Pero para nosotros, con este aparato, lo que hacemos es como si hubiésemos cortado la guitarra aquí y esto no existe. Entonces vamos a poner los acordes de la menor. Y empezaríamos así, como os he enseñado. La tónica, la importante, que es la menor, es la que empieza la canción, la que termina normalmente, hablamos siempre generalizando. Utilizaremos mucho mi, un poco menos el re menor y estas son las tres notas, acordes, que vamos a utilizar. Entonces empezaríamos. Dedo, golpe, 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 un, dos, tres, un, dos, tres, por la lejana montaña. Vaca, valga, re menor, do jinete. Vaga solito en el mundo, la menor, y la de. Seando la muerte, lleva en su pecho una herida. Seguimos en la menor. Vamos a pasar enseguida a re menor. Ah, con su alma destrozada. Un, dos, tres, quisiera perder. Volvemos a la menor. La vida, mi mayor. Y reunirse con su alma, la menor, re menor. La quería más, la menor, que su vida. Otra vez re. Y la perdió, la menor, para siempre. Re menor, por eso lleva una la menor herida. Por eso busca la la muerte. Re menor, por eso lleva una la menor herida. Mi mayor, por eso. Y ahora vamos a terminar en la menor. Busca la muerte. Bueno, ahora os la canto como la tocaremos dentro de muy poco, con otro ritmo que le llamo yo bolero corto. Y sonaría así. Voy con la segunda letra, que es la misma melodía que hemos hecho, pero cambiando de letra simplemente. Con su guitarra cantando, se pasan noches enteras. Hombre guitarra llorando a la luz. Lleva a las estrellas, después pierde la noche. Y aunque la noche es muy bella, él va pidiendo a Dios que se lo lleve con ella. La cría más que su vida, y la perdió para siempre. Por eso lleva una herida, por eso busca la muerte. Por eso lleva una herida, por eso busca la muerte. Bueno, eso es todo, ¿eh? Para el primer vídeo, a estudiar todo el mundo. Un saludo, a ver que me veáis la cara. Soy Angelines. Y hasta el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!